La vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas Aquí, se va muriendo mi alma, y va creciendo este vacío en mi Que no lo lleno por nada, es tu amor, el que no me deja vivir El que no puedo desistir, pues muy adentro se quedó Como la luz que nunca se apagó, como la noche tercera Que nunca amaneció Olvidar, como es posible olvidar La única vez que supe amar, yo no tengo que renunciar A lo más bello que puedo sentir Pero no solo mi derecho, ni te acuerdas de mí Es tu amor, el que no me dejó a vivir El que no puedo desistir El que no puedo desistir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como la luz que nunca se apagó Como la noche tercera Que nunca amaneció Que nunca amaneció Ajá... Cuánto me lo vas a dar Cuánto me lo vas a dar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar Vamos a volver, ahí podemos sentir Porque yo quiero que nos hagan llamar a eso Pero ahora solo hieres tú Y te acuerdas de mí Pero ahora solo hieres tú Y te acuerdas de mí Bravo, dame un aplauso para este himno Bienvenidos al Parque Agárrenme a su pareja A ti que le parece Porque lo que viene es más fácil Yo quiero bailar, tú quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rosado Yo te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, tú quieres sudar Y pegarte a mí Que te han visto y llorar Me han llegado rumores Que te encuentran los sitios Donde hablamos de amores Que pareces nerviosa Que te duele la risa Y si alguien me doblan Te despides de prisa Cuatro, 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 cuatro Que te invito a mi amor Que te invito a mi amor Que te invito a mi amor Que de noche no duermes Y si duermes me sueñas Que te invito a mi amor 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 Yo quisiera decirte Que me pasa lo mismo ¡Gracias! ¡Gracias!